Hola, ¿qué hay? Hoy nos vamos a internacionalizar en uno de nuestros vídeos y vamos a hacer una receta desde el restaurante de... Estamos con la receta de la Aula Torres Mora del restaurante Briggs y el restaurante de la Raza de los Contesinos y nos vamos a internacionalizar en una receta que nos va a realizar ¿Cómo era el de la sección? Pues os voy a preparar un choromillo Lo que vamos a hacer es incorporar un poquito de cuac en una salsa con un brandy para que se haga un poquito de burro para la salsa El choromillo, un 250 gramos que sea bastante poderoso Unos chips previamente hechos de chucatita con un pelador Unos flamencos de ajo tierno, muy facilito Con la frutilla del ajo tierno se convertía para arriba Se saca un papel Bien Para secar vamos a utilizar unos calitos de foa fresco Un poquito de mel de caña, esta es natural, casera, cuanto es más pura mejor Para quitar el árbol de brandy Un brandy económico porque no tenga muchas puertas Un poquito de pimienta, unos pillones Si le queréis el fruto picante ponemos una cayena Y le vamos a poner, para empezar la salsita, un poquito de agarra Para quitar el fortoral coñá si en casa no tenemos del que es más Para sustituir Claro, podríamos mezclar un poquito de coñá con un poquito de vino blanco Y si ponemos un poquito de vino blanco lo que tenemos que hacer es poner un poquito más de miel Para quitar el abrio del vino En este caso como el brandy es un poquito suave, solo vamos a necesitar una cucharadita pequeña de miel Si ponemos medio vasito de vino blanco pondríamos un poco de cucharadita de miel Para nuestra preparación Perfecto, hoy estamos tirando Bueno, no es normal, ¿no? Ponemos un poquito de sal Sal y pimienta, yo ya la tengo aquí mezcladita Sobre el solomillo, un pedazo de solomillo Y luego nos marcamos en la actividad que hay en la salsita Por otro lado vamos a poner también un poquito de azúcar de oliva Solo la base Ahora, le vamos a ir Cortando el cuerno Una cosita Siempre que cocinemos pasamos un trapollón Siempre que cocinemos tenemos que meter un trapito bajo la tabla ¿Vale? Para no cortarnos los dedos Esto es Joni, uno del equipo de Ruiz Voy a cortar el cuerno Si no tenéis aceite tierno Lo que podéis hacer también es coger la misma punta que el cuerno Y reutilizarlas Cojándolas muy finas Las freír y os va a hacer el mismo juego que la gente Si, es una solución económica para los que nos quedan gastando todos los ingredientes Hombre, el solomillo es lo suficientemente interesante como para ya hacer el esfuerzo de gasto un poco en agentes, ¿verdad? Pero si en ese momento no lo tienes, no lo tienes Si no lo tienes, no lo tienes No lo tienes, no lo tienes No lo tienes, no lo tienes Ya no es lo que pasa con ellos Como hemos dicho, ponemos sal y pimienta Pimienta negra Pero a mi me gusta tenerla preparada en cocina Si, si, yo también lo voy a quitar Y vamos a poner la cayena pero un trocito solo Que le guste mucho que le ponga dos Más No olvidamos dar un lugar a otras cosas, ¿no? A ver, un poco va a ponerlo El punto del solomillo se hace flojito porque es bastante grueso Y vamos a ir haciéndolo, esto lo vamos a dejar al punto Para que luego quede cremoso en el plan Voy a cojar un poco el cuerno y luego los piñones que no son bastante caros pero es una receta los piñones de pedrajas de la zona de Valladolid y los piñones mejores que hay son si queréis uno más económico siempre les hay chinos pero bueno más pequeñitos y con muchísimo menos sabor que los de aquí tienes que poner al final el doble si pasa siempre y al final gastas más dinero le voy a poner una cucharadita yo me he cogido grande para mover pero es una cucharadita de digamos de café vale o una de ellas eso es para la frontera grasa va a estar soltada porque eso a mi es muy dura con una mía más barata o muy roja le voy a poner los productos para que se impredituara ahora va quedando doradito ahí se va quedando ahí se va quedando con la miel doradito bajamos al mínimo ahí no se ha quedado la miel tan dorado entonces le vamos a meter un chorrito generoso de brandy ahí para que veas que el brandy le flambea pues ahora va a caracterizar con la miel depende de la clase y depende del alcohol que tenga él va a flambear solo directamente con el fuego fuerte va a flambear solo si tiene muy poquito alcohol como es el caso se va a evaporar el alcohol prácticamente sin brandear va a hacer la crema ya tenemos el cuerpito dorado con la miel y las líneas de los fronones empiezan a estar cortados y entonces le tenemos ahí medio vasito de agua unos 180 mililitros medio vasito de agua y a ese tipo de fuego para que el cuero quede blandito para que quede cremoso y la miel vaya cubriendo con el cuero y se vaya haciendo cremoso una de las otras vueltas y se ve bien en el tipo de baño y ahí le vamos a intentar que básicamente lo que no me gusta es que el fuego también es lo mismo que desaparezca, ¿no? entonces lo que voy a hacer es cuadrarlo lo máximo posible para que luego quede bonito porque la técnica es muy importante y los primeros trocitos los voy a fundir en la miel para que se fusione el sabor con el del plato luego al poner los cuadritos vemos ahí dos cuadritos prácticamente a veces salen bien que fue muy complicado y se rompe y se estropea cuando tienes atención los trocitos que suban se van a ir sintiendo ahí con el cuero y eso van a hacer como un aceite que lo va a hacer que lo va a hacer en mi lado todo y hacer lo nervioso para ponerlo arriba de su cuello vamos a echarlo casi ya el punto de su rodillo que está allá y ahí como fue le vamos a marcar las esquinas a señarlas entonces lo que vamos a hacer es ahora está huyendo el guillín ¿cuál es el guillín? el guillín es el guillín el guillín es valenciano sí, claro la página es el guillín de la ría pero igual el nombre del perro también en Canadá ya está huyendo ahora le vamos a meter ahí al sol y lo vamos a incorporar y ahora me preguntarás lo de la gente y vamos a ir colocando los dos trocitos de poa arriba y ahora vamos a ir salseando un poquito y para que se quise ese poa lo vamos a ver que con la misma sartén hacemos una pretapa va a quesar y va a terminar de cocer por dentro ahora supongo que te preguntarás si queda un poco si no queda muy ligado en vez de ponerle maipenas y tal y lactosas le podemos poner un poquito de agar agar que es una alga natural neutra para ligar un poquito la salsa pero si la miel es buena bien espesa cuanto menos cosita mejor porque a lo mejor no es complicado encontrarlo pero no para la gente que no sigue a lo mejor no todo el mundo consigue la agar agar lo que pasa que ahora es muy fácil ya de encontrar en los almacenes y tal así que es recomendable y bastante demasiado que no la harina pero bueno si no con un poquito de harina disuenta de maíz de la misión de agua correcto por la pierna de la lactosa la intolerancia la agar agar es muy bueno incluso para hacer planes en la frosa y planes de nuevo así de nuevo y ya se puede hacer pino sin árbol sin árbol vale la forma de incorporar la yuca o el pujete de la yuca que es como una fétula es una patata vale una fétula de patata además de decoración a mí no es muy importante incorporarla dentro de los platos la forma de incorporar la decoración dentro del plato para que no sea una cosa que no tenga nada que ver simplemente es hacerle un pujete se puede picar a portero o llenar la cocina de mi hija si también es un poco más abuso de talón que quiera cocinar pero vamos yo voy a hacer un poquito de notario y voy a dar fe ya para la decoración ya para la decoración ya he fastidiado la decoración no pasa nada la ecologización mira por eso es un maestro pequeño pero simplemente para deciros que como sabe la yuca tostada que sabe muy rica como un chip de patata pero un poquito más crujiente un poco más dulce también tampoco se le echa sal a la limpa es necesaria la diferencia es esa un poco más dulce que la patata frita y sin sal incorporamos ahora el crujiente este como es hecho que lo que va a hacer es espesar todavía más y aportar un sabor del ajo potenciar un poquito más el sabor aún entonces ahora ahora vamos a decir ya es un plato muy rápido de hacer y tampoco es nada de hacer nada con fijarlo para vosotros tenemos que tener los ingredientes vamos si no tenéis frita frita y le queréis incorporar un crujiente podéis coger no sé si se llaman en el libro se llaman quicos o son los quicos que tenemos por casa o unos cacahuetes o unos cacahuetes o una cosita picarla frutos secos frutos secos que esté bastante secos se pica y se le incorpora un ajito asado se puede sustituir el cuero con una cebollita lo podéis apañar luego al final en casa mi madre mi madre me regresaba la salsa del conejo con avellana costada vamos a tapar un minuto más le ha salido para arriba lo que es el tema del jugo el jugo le voy a dar la vuelta no sé si la jugo lo vamos a ir a poner arriba del plato el aspecto del solomillo es espectacular bueno yo no sé la cámara como se ve pero goler no 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 y se ve vamos goler 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 super bien una de las platicitas que no son muy prácticas vamos a colocar si es un utensilio que mucha gente no utiliza y pues cuando te acostumbras para montar para montar platos hay veces que se monta para montar platos va muy bien vale luego vamos a poner la salsa a mi me gusta a mi me gusta hacer bastante salsa no es necesaria tanto la vinculita la ponemos visible para hacer un choque de color también vale y luego lo que nos está diciendo acordar un poquito de altura si no hay que intentar montar por aquí la ayuda a ver lo que está incorporado a lo mejor si pilla la no voy a intentar que no pillas salsa para que no se le molestesca igual si pillara dos sabes que te digo ¿no? no, pero que no es porque parece unos ojos si vale entonces vamos a ponerle nuevo el ají que es cierto en la parte de arriba un poquito así al bujo para terminar para hacer tu patria un poquito de sal de las salinas de Torrevieja sino que te villena te villena un poquito de llena un poquito de llena el Torrevieja me la anca si, si la de la mía y esa es buena Torrevieja con espejo si y buena gente el Torrevieja a ver como la de ahí un poquito de sal al gusto me gusta ponerle un poquito voy a llevar pero lo que está bastante bonito y ahí tienes un solamillo con piñones tostados un aceite de ajo tierno yuca y un aceite de brandy perfecto ha quedado como veis la presentación que he hecho a Aurora ha sido súper rápida y ha quedado bueno muchas gracias a Aurora ha sido una experiencia súper agradable que nos haya organizado un plato como veis está emocionada de estar en nuestra página web y canal youtube se está se está montando como se ha titulado en ella es una mujer muy tisuña es una risa nerviosa no, no ha estado muy bien toda la receta y agradecerla que os haya pues una receta sencilla que nos realice a cualquiera de nosotros es un nuevo restaurante que es el Brix que lleva abierto un mes más o menos estamos en a finales de 2016 por si el vídeo se ve más adelante y quiero comentar algo sobre tu restaurante es un restaurante súper nuevo está en Murcia estamos intentando traer un poquito los sabores todos estos son los hornos y las cosas del director de la vecina estamos intentando traer los sabores tradicionales no modificando esos sabores siendo muy neutro y estamos intentando que la gente conciba otras formas de comer la gente aquí va muy rápido va muy expresada y va muy muy esto yo creo que no tiene nada que ver con las tecnologías de hoy en día no tiene nada que ver pero haces producto de temporada a un nivel productazo 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 además es realmente súper recomendable si venís en Murcia sobre todo de la zona de dentro cuando venimos en verano no me pagan nada pero el corte inglés es aquí aladizo es el día el práctico para ir comprar el corte inglés venir a comer algo y volver al corte inglés pues si vienes por la costa son 10 acuartamientos de la costa o sea es un chiquillo de llegar y se come muy bien muy bien nos vemos en otra receta en todos los sabores de la natura más adelante y esto más que quieras y esto es un chiquillo de la ciudad y esto es un chiquillo de la ciudad Gracias.